Get Up presenta Un arduo entrenamiento A Gustavo siempre le había encantado hacer deporte. Jugaba a tenis con sus amigos del club todas las semanas para divertirse y mantenerse en forma haciendo lo que le gusta. Pero cuidar su físico era difícil sin una dieta adecuada, y el poco tiempo que tenía en su vida lo obligaba a alimentarse con comida no muy adecuada para su salud. Tratando de buscar una solución a su problema, Gustavo entró a internet y descubrió los programas alimenticios de Get Up. Se inscribió en el programa especial para deportistas y todo en su vida mejoró. Pudo mantener su nivel técnico en cada partido de tenis y conservar su cuerpo en forma y con energía. Como Gustavo, tú también puedes mejorar tu vida. Get Up. 5 años renovando vidas. ¡Bye! P preocupa saída P outros videos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!